Acariciar mi ensueño Es un amor orgullo de tu suspirar Cómo ríe la vida si tus ojos negros me viven mirar Si es mi rampano de tu risa de ver que es como un cantar Se quita mi herida Todo, todo se olvida El día que me queda El día que me queda La rosa que entalará La rosa que entalará Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mío Y lo que en las portanas Me contarán su amor La noche que me quiera La noche que me quiera Desde azul del cielo Las estrellas de rosa Y las estrellas de rosa Los mirarán pasar Y un rayo misterioso Para mí con tu pelo No siendo tan curiosa Que verás Que eres mi consuelo El día que me quieras No habrá más No habrá más que armonías No habrá más que armonías Será clara la broma Y alegre el manantía Traerá quieta la tarde El rumor de melodías Y notará las fuentes Su canto de cristal El día que me quieras Encursarás sus cuerdas El pájaro cantor Florecerá la vida No existirá El dolor La noche que me quiera La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas de rosa Los años mirarán pasar Y un rayo misterioso Para mí con tu pelo Para mí con tu pelo Luciana, la curiosa Que verás Que eres mi consuelo La noche que me quiera obtain amazed Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.